Música Bueno, hasta ahora todos están caminando muy bien, todos los recintos abrieron a tiempo, empezando a las 7 am y desde entonces han estado procesando los electores, vamos a estar abiertos hasta las 7 pm y cualquier elector que esté en línea a las 7, obviamente se le va a dejar ejercer su voto y así que lo más importante es que por favor estén a tiempo, vengan preparados y participen en estas elecciones. ¿Se ha presentado algún inconveniente aquí hoy o no? Bueno, hasta ahora todo ha estado muy tranquilo y esperamos que siga de esa manera hasta el fin de las elecciones. Bueno, en cuestión de tiempo, a las 7 y 15 publicamos lo que son las boletas a electora ausente, a las 7 y media vamos a publicar los resultados del voto anticipado y ya después de eso es esperar que los recintos vayan cerrando el día de la elección. Usualmente comienza un poco lento porque todo el mundo todavía tiene electores que procesar, pero después de eso vamos actualizando nuestro sitio web y también el canal del Condado MDTV. ¿Hoy hay más personas que en días anteriores en las votaciones anticipadas? Bueno, en lo que es la historia, lo histórico en el Condado de Miami-Dade, un promedio de 70% participa en estas elecciones y ya 35% ya participó antes que abriéramos las puertas hoy. Así que si sigue como la historia cuenta, parece que la otra mitad va a participar hoy y vamos a acabar con un 70% de participación. ¿Esperar para votar? Bueno, para votar, hoy está como, hoy está antes rápido, un poco más rápido, pero las esperas anteriores han sido de 8 horas y 7 horas porque yo estaba acompañando a mi familia. ¿Y no le importa tener que esperar tanto para votar? No, no, realmente, yo pensaba que era para ya más que la gente no votara, pero han sido mínimos los que se han devueltos, se han aguantado todas esas horas. ¿Y la boleta qué tal le pareció? ¿Muy difícil de entender ojalá? Claro, mira, hemos tenido que hasta coger ayudas, pero este fue de demócrata, pero también tenía de republicano. Y es horrible, mira, aquí las preguntas ocupan un periódico, un periódico entero. ¿Quién se va a leer esto? Y quiere que verlo por dentro, mira, mira esto, mira, mire, 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 las arreglos y las, amén. Mira, es imposible leerlo, imposible. Tal vez los que sean abogados lo habrán leído. Pero lo mejor es decir no, porque ahora nos interesa es la economía, que haya trabajo y no ponernos a arreglar esto. La constitución ha estado funcionando bien, tenemos que continuemos con ese periódico. Gracias.